Querido Octubre, hoy nada más despertarme me ha dado por pensar. Pensar en cosas que consideraba importantes. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Con quién puedo y con quién no debo? ¿Doy la patada antes de que me la den a mí y me dejen tirado? ¿Le estoy siendo fiel a lo que siento? ¿O le estoy haciendo daño a alguien? Querido Octubre, hoy he acabado pensando que todo salga como tenga que salir, que no merece la pena preocuparse por tonterías como esta, y que lo mejor es centrarse en lo que verdaderamente importa, como si echarle a los espaguetis salsa boloñesa o carbonara. Yo he elegido la boloñesa.